Hola, 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 ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Yo sé que esta semana ha sido un poco complicada para todos, pero por eso vengo a quitarte todo, 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 todo lo malo, y quiero quitarte todas esas malas energías negativas que tienes en estos momentos. Quiero que me veas, por favor, fijamente a los ojos, y después sigas mis manos, y voy a empezar a quitar todo, todo, todo eso. Muy bien, voy a comenzar a aflojar todo, a que se vuelva más fácil de alejar. Ok, voy a comenzar a quitarlo, aquí, todo esto, todo lo malo, las cargas negativas. A ver, relájate, relájate, relájate. Piensa que todo eso malo tiene que irse. Tranquilo, 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 que aquí estoy, aquí, 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 aquí estoy. Perfecto, muy bien. Bueno, voy a comenzar con la tristeza, y estoy notando que tienes un poco de tristeza, aunque no lo quieras aceptar. La tienes, lo puedo ver, desde acá. Entonces, ahí, en esta parte, ándale, eso, que se vaya, todo, tú afloja, todo, 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 para que se vaya. Todo, para afuera, para afuera. Bien. Todavía quedó un poco, pero ya eso lo tienes que intentar trabajar. Mira, cierra tus ojitos. Te voy a dar un masajito en esta zona, que es delicioso, para que te relajes. Así, poco a poquito, cierra tus ojitos. Relájate. Siente como paso mis deditos en círculo en la cien. Ándale. Siente rico. Es lo más delicioso que existe. Muy bien. Bueno, traté de quitar lo más que pude, pero te tengo que ayudar otra vez. Pero eso lo hacemos más adelante. Y ahora, nos vamos a ir con los enojos que tienes. Recuerda que tenemos que dejar que eso se vaya. No podemos vivir enojados con alguna situación, ni con nadie. A pesar de todo el daño que nos pudieron haber hecho. Pero, tú tienes que ser más inteligente. No te enojes, no te enojes, tú disfruta. Porque recuerda que la vida solo es una. Y venimos a ser felices. A ver, por acá. Que hasta enojo no tienes mucho, eh. Pero, es parte como de tu tristeza, ya me di cuenta. Aquí. Bien, ahora acá. Perfecto. Otra vez acá. Muy bien. Siente como vas deshaciéndote de todo ese peso que llevas. Se siente bien, ¿no? A mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta. Todo para afuera. Todo para afuera, para afuera, para afuera. Para afuera, para afuera. Muy bien. Has tenido problemas en el trabajo con gente de ahí, ¿verdad? Mira. Te voy a recomendar algo. Tú trata de ignorar las situaciones. Ignora todo lo que te pueda estar afectando. Porque, si nos enfocamos en lo que puede suceder. No vamos a vivir al presente. Entonces, te voy a ayudar a quitar un poquito. Te voy a quitar un poquito de ese estrés. De esa desilusión. De esa desilusión. Hay que sacarlo. Y un consejo que te voy a dar y que es 100% real. Cada vez que en tu cabecita venga muchos pensamientos en los que estás pensando mucho. Que no dejas de repasar. Haz esto. De verdad. Te lo prometo. Haz esto seis veces. Lo quitas. Y lo sacas. Lo quitas. Y lo sacas. Lo quitas. Y lo sacas. Y después me dices qué tal te sientes. De verdad que eso a mí me ha ayudado bastante. Pero yo veo algo más ahí. Que no logro identificar. Pero bueno, vamos a quitarlo. A ver. Ok. Otra vez. De este lado. Perfecto. A ver. Ve mis manos. Ve mis manitas. Siente cómo te liberas. De toda esa carga. De toda esa presión. De toda esa ansiedad. Sácalo. Déjame quitártelo. Permíteme quitártelo. Permíteme quitártelo. Permíteme quitártelo. Permíteme quitártelo. A ver. Cierra tus ojitos. Cierra tus ojitos. Y aquí estoy yo. No te preocupes. No te va a pasar absolutamente nada. Ahí voy. Otro poquito más. Para quitar todo. 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 Sí. Es una carga muy pesada que lleva. Tal vez ahorita le estás mostrando mucho valor. Pero no creo que lo merezca. Porque. Tú eres una persona muy linda. Y. Y. Necesitas paz y tranquilidad en tu vida. Perfecto. Ok, veo que te duele tu cuello. ¿Quieres que lo subamos? Ya aprovechando que estás aquí. Muy bien. A ver, así, te voy a sobar tu cuello, tu cuello, de esta forma. Si te lastimo me dices, ¿eh? Así, mira, qué rico, qué rico. Suavecito. Suavecito. Poco a poquito. Saca todo. Te saca todo. Déjame yo. Te lo quito fácil. Para que tú no te me canses. Perfecto. Ahora, mueve tu cabecita de esta forma. Cierra tus ojitos. A ver, muévela. Muy bien. Cierra tus ojitos. Así es. Voy a comenzarte a hacer cosquillitas. Bueno, no cosquillitas, un masajito en la parte de atrás de tu nuca. Vale. A ver, de este lado. Qué rico. Ay, puedo sentir que tienes unos nojitos. Es por todo el estrés, ¿verdad? Estrés y ansiedad y un poquito de depresión. Te conozco. Aquí voy a... Bien. Sientes rico. Perfecto. Muy bien. Nada más te voy a poner a oler una cosita para que te puedas relajar un poquito. Este olor es delicioso. Y lo recomendable es ponerlo en la parte de aquí atrás. Aquí. Y darle un poquito de respiro, ¿vale? Voy a poner en mis manos. Y... A ver. Voy a poner en la parte de acá. Que es tu cuello. En este cuello. En este cuello. En este cuello. Voy a hacerlo muy suavecito, pero un poquito más fuerte, ¿ok? Así. 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 De esta forma. Así. Ahí está. Ahora voy a poner esto mismo que me quedó en tus sienes y te lo voy a dar a respirar. En tus sienes. En tus sienes. En tus sienes. Perfecto, ahora voy a poner mis manos de esta forma y vas a respirar, yo te voy a decir en qué momento. Déjame tomar un poquito más. Perfecto. A ver, quiero que respires poco a poco hasta el fondo, después exhalas despacio. Muy bien, otra vez. Sí, antes de que se nos vaya nuestro aceitito, a ver nuevamente, respira. Nuevamente, pero reten un poquito más el aire, ¿ok? Perfecto, sí, hoy hasta me me dio sueñito. Siento que te liberaste de muchas, muchas cargas y eso la verdad a mí me da gusto. Sí, porque siento que te estoy ayudando en algo. No, y no te preocupes, todo va a pasar. Y ten algo muy en cuenta, las cosas pasan por algo. Si te rompieron el corazón, es porque viene algo mejor. Si te corrieron de tu trabajo, es porque ahí no era tu vocación. Son muchas cosas que a veces no entendemos. Pero, espero que después de esto, lo entiendas mejor. Perfecto. Ay, quédate acostadito, no te preocupes. Quédate acostadito, sí. Tú relájate y sigue respirando como yo te enseñé, para que más adelante cuando te vea, tengas una sonrisa de oreja a oreja. Pero bueno, te mando muchos, 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 besitos. Bye.